Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y me llegas Como si de arriba me dieron demasiado Ojalá pudiese pedirte que ya Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudieras pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te pongué partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Telo por seguro No llores por mí 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 Créere, 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 Créere Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas Para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo Que en tu alma está La mente dice no Nada puedes hacer Pero tu corazón No para de creer Y la montaña Se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás Si lo puedes creer Créere, Créere, Créere Oh, Créere, Créere, Créere Oh, Créere, Créere Créere, Créere Oh, Créere, Créere, Créere Oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas Por favor no me detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré Creer, 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 Creer Y las palabras que vendrán intentando apagar El fuego que hay en ti las debes olvidar Y el viento soplará pero no te detendrá Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte Creer, 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 creer Oh, yo creo Oh, yo creo Creer, creer, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Que al final te desahabraré Yo lo sé, yo lo sé Yo creo así, mi futuro Porque Dios es en el que me da la fuerza Confío, 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 confío Canta conmigo así Yo sé que Dios fuertes a mirar Yo sé que llegará Yo lo creo así, yo lo creo así Sí, sí, sí Creer Yo creeré Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí 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 Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Mi corazón lo siente. Tú estás aquí, Jesús. Y me deleito en ti. Tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí, Jesús. Maravilloso Jesús. 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 Declara su nombre. Jesús. 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 Tú estás aquí. Tú estás aquí. Jesús. 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 ¡Gracias! 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 Yo estaba entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero hacer mi voluntad No quiero ser tu duro Quiero agradarte Que seas mi universo Y cada sueño que hay en mi Nos quiero entregarte Que seas mi universo universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana, que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Yo soy la evidencia De aquel amor que soportó en una cruz El dolor de evidencia Porque soy la prueba De una sangre que trae una vida nueva Mi padre, mi amigo, también mi Dios Solo tu nombre pronunciará mi voz El que me guarda cuando pase por fuego Me perdonaste y todo lo hiciste nuevo Tú me abrazaste con brazos de amor Y me llenaste el corazón vacío No fue tan grande al parecer mi error Que todavía estás al lado mío Y conmigo aquí en mi interior Guiándome por el camino La cruz fue la prueba de amor Que cambió mi destino Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente Te buscaré Te seguiré No me avergonzaré De amarte y rendirme A tus pies A tus pies Tú me sanaste el corazón Tu sacrificio me dio vida Tú eliminaste mi dolor Por una vida bendecida Y por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente La cruz fue suficiente Por eso te busco y te amo Y me amas por siempre La cruz fue suficiente De la A la Z Alex Zurdo Se encuentra el aire con el agua acero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo No hay alegría sin buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguas ceros Te debilito y siento que me arrepiento Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás Es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza Una fe y nuestro credo Soy un poeta probador Que va por el sendero Soñando con un día Encontrarme con mi tuengo Aunque hoy soy perfecto No me rindo, no tiene miedo Si juntos caminamos Llegaremos a ese cielo La amistad es un tesoro Como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano Como abrigo en el invierno Tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad 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 me hace bien Y aunque no podamos verlo Sabemos que está sobrando Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Obrando en mí Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, cenando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Cumples promesas, lucen tinieblas Mi Dios, así eres tú Mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Aquí estás, aquí estás Tocando, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Señor, tú aquí estás Aquí estás, sanando Tocando mi corazón Y hoy te adoramos Te adoraré, por siempre Te adoraré, te adoraré Aquí estás, trocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Hoy siempre tú eres Vamos, iglesia Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú 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 Luz en tinieblas Luz en tinieblas Música Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Vamos, se dice milagroso Además, dice milagroso Milagroso, abres camino Nilagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Aunque no pueda haber Estás sobrando Aunque no pueda haber Estás sobrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Eso es iglesia, declaralo Siempre estás, siempre estás obrando Ese es nuestro Dios Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Mira cómo el amor está mirando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Arran los, arras conmigo Cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú Una vez más Milagroso, abres camino, cumples promesas, luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú Eres adorado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta, no me falta nada, si te tengo a ti No me falta, si te tengo a ti Juntos Eres adorado, eres exaltado, en tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible Dios sin parar, Dios sin parar, Dios de imposibles, inigualables, eres invencible No tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control Yo no tengo temor, en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va por mí, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dile una vez más Y yo sé quien va por mí, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en mis brazos el día de ayer Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Siempre serás Siempre serás Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás Si jamás te me marcharas Que me fallaras Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te vaya bien Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe más Donde no hay más Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Telo por seguro Yo he visto el dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme Donde estabas tú He hecho preguntas En mi aflicción Buscando respuestas Sin contestación Y hasta dudé Por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida Todo tiene un sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza Sobre ti Yo he estado entre la espada Y la pared Rodeada de insomnios Sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste De una vez En otras Tu silencio Solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa Bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza Sobre ti Que el final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo mi ensandra Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Oh, 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 oh